¡Mira lo que hice, papá! ¿Dónde estabas, Mukades? Por ahí. ¿Todavía tienes frío? No, no. Como tenías frío, puse leña en la chimenea. Un trozo enorme de leña. Has hecho bien, Rami. Vienes de afuera, por eso tienes frío. Ya pasará, ya pasará. Gracias. Voy a cambiarme de ropa. Cámbiate, cámbiate. Mamá, ¿qué hay de comer? Ay, tenemos hambre. Ahora meteré el pollo en el horno. Yo lo preparo. No, no. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estoy en camino. Voy para allá. ¿Qué pasa? Nada. Estaba preocupada. Fatma Gul no ha llegado y tú tampoco. Fatma Gul está conmigo. Vamos juntos para allá. La pasé a buscar. Qué bueno. ¿Por qué pasa algo? No, es que estaba preocupada, es todo. Nos vemos. Bien, adiós. No te preocupes. Vendrá. Cariño mío, no te pases. ¿Tienes hambre? No. Anda, ve a ver la tele. Rami, ¿me pasas la mantequilla, por favor? Sí, claro. Sí, claro. Gracias. De nada. Rami, ¿puedes buscar la leche para hacer la crema, por favor? Tengo muchas ganas, no me gustan las preparadas. ¿Dónde vamos a encontrar leche hasta ahora? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Iré a tomar un poco de aire. ¿Por qué está así? ¿Le pasó algo? No sé. Algo le pasa. Algo le pasa. Se le nota algo le pasa. Sentémonos aquí por mientras. Ven. Vamos a sentarnos. Voy a ver las noticias a ver qué está pasando. Bien, yo voy a ver a esta mujer, estoy preocupada. ¿Te parece? Bien, bien, anda a verla. Por fin terminaron. No, Fatma Gul, espera. Va saliendo. Eveline, espera un momento. ¿Por qué haces esto? Te dije que lo entendiste mal. ¿Por qué no me crees? Yo creo lo que veo. Te vi con ese hombre tomados de la mano, mirándose a los ojos, ¿o no? ¿Cómo pude haberlo entendido mal? Pero mira la situación que me pones. Mira, Eveline también lo sabe. Lo engaña. Ella me dijo que la iba a seguir. ¿Tú lo sabías? Sí, pero... Eveline sospechaba que se iba a juntar con Munir. Luego me dijo que no podía seguirla porque un enfermo la había llamado. Pero parece que sí lo hizo. Eso quiere decir que ayer estaba con él. Voy a ahorcarla. Fandagul. Recuerda no decirle nada a tu hermano. Al menos por ahora. ¿Puedo encender el computador? No, ahora no. Cuando llegue, tu tío Kerim lo enciendes. Papá, déjame encenderlo, por favor. ¿Y si lo echas a perder? Mejor cuando llegue, Kerim. ¡Yo sé! ¡El tío me enseñó! ¿Y si le pasa algo malo? ¡Después, después! ¡Dámelo! ¡Ah! ¡Mukades! ¿Qué pasó? ¡Ah! Eras tú. Creí que era Mukades. ¿Por dónde entraste? No te vi. Entré por atrás. ¡Ah! Eso era. Yo estaba mirando por aquí. Como no llegabas, me preocupé. Bienvenida. Gracias, hermano. Tía, ¿qué me trajiste? No te he traído nada, cielo. Se me olvidó. Murat, eso está mal. ¿Vas a querer que siempre te traigan algo? Ebenayn estaba muy agobiada y Mukades la fue a buscar al jardín. ¿Qué pasa? ¿Fatmagul? Hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermanita? Dime qué pasa, hermanita. Ah, llegó Kerim. Buenas noches. Bienvenido, Kerim. ¿También entraste por la puerta de atrás? Tío, ¿puedo encender el computador? Mukades y Ebenayn están en el jardín. ¿Las viste? No, no las he visto. Ebenayn está muy triste. Creo que algo le pasa. Mukades está preocupada y fue a verla. De hecho, yo también estoy preocupado e iré a verla. Ah, ahí vienen, ahí vienen. Van Bagul, por favor. No digas nada. Tienes que ser muy cuidadosa. ¿Está bien? Ay. He dejado el horno abierto. ¿Has visto? Fad Bagul ya llegó y Kerim también. Ya llegaron los dos. Buenas noches. Bienvenido. ¿Han llegado juntos? ¿Dónde está Fad Bagul? ¡Fad Bagul! Debe estar en el baño. Debe estar en el baño. Bueno... Y... ... ... ... B